Se trata de una vieja enfermedad detectada en 1920. Me refiero a la fiebre porcina africana, una epidemia que es inocua para el ser humano, pero devastadora para los cerdos. El año pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que Asia había perdido unos 5 millones de cerdos como causa de esta enfermedad, para la cual no se conoce cura. Países como China, cuya alimentación se basa en la carne porcina, vive bajo un riesgo constante. En los últimos meses, Ni Chan-shui ha estado observando cuidadosamente sus cerdos. En agosto se produjo un caso de peste porcina africana en un pueblo cercano. Fue reportado a las autoridades. El gobierno mandó matar a todos los cerdos, todos los sanos también. Los enterraron profundamente y así fue como pudieron erradicar la enfermedad. No hay métodos diagnósticos. Solo se puede observar si los cerdos se ven saludables. La peste porcina africana es una enfermedad causada por un virus originario de África, que ahora está extendiéndose rápidamente por toda China. Es inofensivo para el ser humano, pero altamente contagioso y casi siempre mortal para los cerdos. Ni tiene cuatro cerdos que valen un poco más de 2.000 euros. Este está tan gordo que incluso tiene problemas para levantarse. Lo sacrificaremos para el Año Nuevo Chino. Ni también es el carnicero del pueblo. Compra cerdos de otros granjeros para sacrificarlos. Por la noche los junta con su propio ganado. Un cerdo infectado probablemente mataría también sus propios animales. Este acaba de llegar. Normalmente no nos preocupamos por nuestros cerdos, pero desde que estalló la peste porcina africana, todos tenemos miedo. Se desconoce el alcance real de la epidemia. Expertos estiman que casi la mitad del ganado porcino de China podría haberse afectado. En la madrugada llega la hora del cerdo comprado la noche anterior. La grasa es blanca y la carne parece tierna. Es de buena calidad. Ni dice que los cerdos ahora cuestan el doble que el año pasado. Con el fin de bajar los precios, el gobierno liberó parte de sus estratégicas reservas de carne congelada. Esta se vende mucho más barata. Pero Ni no teme la pérdida de clientes. A la gente de aquí no le gusta la carne congelada. Una vez congelada, no la tocan. El cerdo es el alimento básico en China. La subida de los precios de la carne de cerdo es la razón principal de la creciente inflación. La carne todavía está caliente cuando aparecen los primeros vecinos. El que llega primero gana. Pese a la lealtad de sus clientes, su negocio se ha visto afectado. Antes los precios de la carne de cerdo se mantenían estables en nuestro pueblo, pero ahora compro menos carne. El gobierno chino informó recientemente que la producción de cerdo comenzó a recuperarse. Es imposible verificar si esto es cierto o no. Mientras tanto, Ni solo puede esperar que el virus no vuelva a su región.